1, 2, 3 ¿Y cómo mirar? A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no, no tiene que importar No me salen las palabras para pensarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como tú separas todo Y con esa sonrisa Me cambian la vida Miras hacia ti Y yo no puedo soportar Que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirar? A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no, no tiene que importar ¿Y cómo decirle que no quiero que este amor sea pasadero? Y si no yo pasé un día, yo te espero El destino no, no tiene que importar ¿Y cómo decirle que este amor sea pasadero? Si te parece que te quiero Te quiero, te quiero, mi amor Es que yo quiero darte mi vida Mi vida entera, Marlon Si te parece que te quiero Tú sabes que te quiero, cariño Tú sabes que mi amor Pero en esta canción Le estoy poniendo corazón Me salen hasta ahora, mamacita Para decirte que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, mi vida Tú sabes que mi amor Ahora te canto yo Con puro corazón ¡Hable de la cumbia! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! Y cómo miras A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que los son míos y me muero Y el destino no, no tiene que importar ¡Suscríbete al canal!